Bueno, pues continuamos, continuamos en este batiburrillo aquí en la calle. Nuevamente saludamos a todas esas personas que nos están siguiendo por las redes sociales y, como no, a todos nuestros oyentes. El batiburrillo aquí en la calle, en el Centro Comercial Puerto Rico. Paco Molina, no puedo mirar a Paco Molina yo porque ya me empiezo a reír. Esto no puede ser. Esto es una cosa seria, don Francisco. Somos muy serios. Bueno, aquí en este restaurante Center, en el Centro Comercial Puerto Rico. Ya antes hablábamos precisamente con el propietario, el cocinero y un camarero de este restaurante y agüita de la comida que nos hablaba, de la comidita que nos hablaba. Y ahora, como les dije al comienzo del programa, pues tenemos esa tertulia especial. Aparte, quería haberla hecho hace muchísimo tiempo, pero hemos aprovechado que hemos salido a la calle y tengo que invitarlos porque ustedes, las ONG, los distintos colectivos, a lo mejor me falta algún que otro en el día de hoy aquí, pero no quiero olvidarlo, porque han hecho una labor increíble, primordial, sobre todo para esa época de la pandemia en que todo se cerró, se paralizó, en que no sabíamos cómo iba a pasar. Y de hecho, muchos de los que dieron ese paso para ayudar a la gente, lo que se encontró fue más obstáculos, no solo de las administraciones, sino hasta de la propia policía que prefirió tirar la comida a que llegara a cualquier casa. Y a esa persona, mira, por ejemplo, vamos a empezar con él. Se es Yasael Quevedo Cabrera. Eres tú, precisamente, el fundador de la asociación colectivo Hoy por Ti Gran Canaria. Yasael, bienvenido. Bueno, bienvenido. Aquí estamos. Un día más. ¿Qué tal? Bien, la verdad que súper bien. Ya hace tiempo que no estaba en un... ¿En un medio? En un medio de comunicación y ahí yo creo que tocaba después de todo lo que ha pasado tanto con la asociación como todo lo que conlleva el ayuntamiento, ¿no? Bueno, y además hay que decir que Yasael precisamente viene de la zona de Telde, o sea, una ciudad, porque al final es otra ciudad de esta isla de Gran Canaria, la zona de Telde, y a muchísima gente a la que apoyó y de lo que ahora hablamos. Bueno, me voy a presentar al resto, aunque ya, Paco, prácticamente la confianza da asco, ¿eh? Da asquito, ¿eh? Buenos ratos hemos pasado, muy buenos ratos hemos pasado. Don Francisco Molina, fundador también de la asociación benéfica Caruna más Palomas. ¿Qué tal, Paco? Pues nada, Mneri. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Y acabas de hacer una reflexión. ¿Cuál? Acabas de hacer una reflexión sobre lo que hemos sido las asociaciones benéficas y cómo cubrimos las necesidades en ese momento. Qué lástima, qué lástima. Y qué lástima que las administraciones públicas hoy en día no quieran dar con la continuidad todavía a esas personas necesarias. Y no queremos ningún reconocimiento, ni mucho menos. Pero sí queremos seguir con esa labor y no encontrarnos tantas piedras en el camino como nos estamos encontrando. De esas piedras queremos hablar precisamente con todos ustedes en la tarde de hoy. Bueno, Montse, vamos a ver, Montse Ramírez. Ella es también una de las fundadoras precisamente de Todo Suma Canaria. A ustedes la han escuchado en más de una ocasión también en nuestra casa, en Radio Faro. Y bueno, yo como Agüime Solidario, ¿no? Ahí está. Siempre. Así empezaron. ¿Qué tal, Montse? Además, tengo que decir de Montse, porque, bueno, lo mismo que de Yassael, hablé con él en la época de la pandemia, pero nunca nos habíamos puesto cara. Con Montse, en este caso, he hablado no solo en la época de la pandemia, sino en cientos o miles de ocasiones, por todos esos proyectos, acciones que ponen en marcha desde su asociación, desde su colectivo, en la zona del sureste, porque está entre vecindario, Agüime, y a quien toque ayudar, ahí está ella. Pero nunca le habíamos puesto cara, ni ella a mí, ni yo a ella. Muy cierto, buenas tardes. Muy cierto, muy cierto. Y encantada de ponerte cara, por fin. ¿Qué tal, Montse? Bien. Bien, sí. Bueno, y cómo no, a Jenny, a Jenny, Jaimov, Jaimov me va a matar, Jenny. No, no te preocupes, estoy acostumbradísima a que me magullen el nombre. Es verdad. Bueno, Jenny, tú ya también llevas muchísimos años aquí en Gran Canaria, y haciendo también una grandísima labor que también están realizando a través de ese proyecto vecinal de alimentos de Mogán, que el último nombre sí que lo vas a tener que decir tú. A ver, el nombre oficial es la asociación de vecinos Las Lomas de Arguineguín, que sigue existiendo y haciendo toda la reivindicación que siempre ha hecho. Y este es en nuestro año 30. 30 años. Así cumplimos 30 años de asociación de vecinos. 30 años. Hace 15 empezamos con el proyecto vecinal de alimentos de Mogán, del municipio de Mogán, y los noruegos, que tenemos una comunidad noruega muy fuerte en el municipio de Mogán, y le llaman, porque no pueden pronunciar proyecto vecinal de alimentos, pues ellos nos han llamado Nabo Yelpen, que significa ayuda del vecino. O sea, el vecino al vecino. Es un nombre muy cortito, muy fácil, muy bonito, pero claro, hay que hablar noruego para entenderlo. Pero no es nombre oficial, sino es lo que hemos puesto para que la comunidad noruega sepan que somos los mismos que el proyecto vecinal de alimentos de Mogán y Nabo Yelpen es lo mismo. Vale, pero para que ellos lo puedan entender. O sea, ¿me entenderás a mí cuando a mí no me sale el nombre Nabo? Y a mí sí me sale proyecto vecinal de Mogán. Claro, claro, los ingleses nos llaman The Project, el proyecto, sin más. Sin más. O Food Project, que es proyecto de alimentos en inglés. Entonces cada una, porque aquí comunidades extranjeras muy potentes, hay 15.000 y pico noruegos en invierno, hay 8.000 o 10.000 alemanes que viven aquí todo el año, ingleses pues otro tanto, hay daneses, hay fineses, tenemos comunidades extranjeras muy importantes que viven aquí todo el año o por lo menos gran parte del año, y entonces cada uno de ellos nos apoyan prácticamente todos. Eso porque ahora mismo tú hablando de eso, de esas comunidades arraigadas también ya en la zona, en este por ejemplo, en este caso en Mogán, ¿colaboran mucho? Porque yo creo que con este Handicap, por ejemplo en Telde, ¿extranjeros o comunidades así pocas o ningunas? Ninguno, creo que ninguno. A ver, no haylo, muchos de nuestros donantes viven en La Garita, viven en Telde Capital, también en Balcón de Telde, nos han donado muebles, hemos ido a buscar o hemos mandado gente de la zona, porque como estamos en Facebook nos ve todo el mundo, nos han llegado a pedir muebles hasta de Chile y de Puerto Rico, isla de Puerto Rico, o sea, nos piden de todos lados, pero por ejemplo hemos recogido, hemos recogido o mandado a recoger muebles en Ginámar, en diferentes sitios donde hay extranjeros que saben de nosotros, porque tenemos un grupo en Facebook en inglés, que se llama Volunteers Network, y entonces estas personas ven que estamos buscando, pues muebles para alguien, y los recoge una familia de Ginámar, en Ginámar de Telde, pues suben a Balcón de Telde, intentamos que sea cercano para que no tengan que pagar tanto transporte, pues son familias que no están en una buena situación, necesitan ayuda de muebles, igual que pueden estar recibiendo también ayudas de alimentos, y no pueden estar pagando 100 euros por ir a buscar un mueble a Puerto Rico o a Mogán, y luego el mueble que está en Mogán intentamos centralizarlo para la persona, la familia que está en el municipio, que no tenga que ir tan lejos. De Mogán, pero me refiero yo que a lo mejor a la hora de captar, yo no sé, porque tú también, Caruna Maspaloma, está en Maspaloma, la asociación benéfica Caruna, ¿recibes más ayuda también, o recibes algún tipo de ayuda de esas comunidades de extranjeros que ya residen en la zona? Sí, nosotros la verdad es que sí, y hay comunidades muy potentes como es la hindú, y donde su cultura es la donación, tenemos de la comunidad alemana, tenemos de los mayores de italianos, y la verdad sí, en el sur sí, tenemos bastante, hay bastante comunidad, y bastante ayuda. Cuando hubo el problema de la leche, nosotros hicimos un llamamiento, y muchísimas comunidades se acercaron, y eso ha hecho de puente para que se nos sigan donando hoy en día. Bueno, y Montse, tú que vienes del sureste, Ollacel, que tú vienes de la zona de Telde, ¿hay extranjeros que se acercan también a colaborar? Sí, como dice, sobre todo los hindúes, si no, nosotros nos ayudaron, y si había una comunidad alemana que en su día, cuando fue la pandemia, sí hacía bastantes donaciones. Ah, sí. También los Warriors de Puerto Rico, también estuvieron apoyándoles durante la pandemia, sí, y a nosotros también. Son ingleses prácticamente todos, o escandinavos que viven en Puerto Rico, tienen su local social, y una tienda benéfica aquí en Puerto Rico. Sí, sí. ¿Y en tu caso, Montse? No. Yo vengo de la zona sureste, de la zona centro, San Mateo, Santa Brígida, nosotros estamos en todos lados, y en ningún lado. No, nosotros no tenemos así comunidades de ese estilo. Sí es cierto que hay una persona muy especial, muy amiga de Jenny, que nos ayuda en las campañas de Navidad, sobre todo, y con los tapones. Que vamos, esa niña es... para hacerle un monumento. De hecho, a veces me veo un poco prometida, porque alguna palabra en inglés se me va... se me va el significado, y no lo pillo. Pero tengo a la hija que me traduce, no, pero sí. Así en comunidades de comunidades, nosotros no. Sí tenemos ese tipo de colaboraciones, a través de... Las conocimos precisamente a través de Jenny, pero realmente comunidades en sí, no. Porque, claro, supongo, al fin y al cabo, ustedes, en los distintos puntos, como decía Jenny, porque a lo mejor has ido a recoger un mueble a la garita, cuando a lo mejor en la zona esa tenemos a... hoy por Gran Canaria, ¿no? O sea, pero has ido tú y se comunican entre ustedes, o sea, se ayudan... Sí, sí, sí. ...entre todas las jóvenes, ¿eh? Sí, muchísimo, muchísimo, sí. No hemos podido ayudar tanto a Hazael directamente por nuestra situación, pero, por ejemplo, Monse nos ayuda muchísimo en el sentido de que si necesitamos una silla de ruedas para alguien, ahora mismo tiene, hace ya un año, ¿no? Una silla de ruedas prestada a un matrimonio de Tejeda, que antes vivía en Mogani, que los conocemos de aquí de Mogani, ahora están en Tejeda, y cosas así que nos ayudamos mutuamente. Si alguien se acerca a nosotros pidiéndonos algún tipo de ayuda para alguien con discapacidad o con movilidad reducida, yo los mando a Monse y Monse les busca la ayuda. Caruna y nosotros, cuando nos sobra de un alimento, nos vamos dando el alimento unos a otros. O sea, nos vamos durante la pandemia, fue precioso, porque nosotros íbamos a la aldea a buscar tomates que la cooperativa nos donaba. Traíamos 1.500 kilos de tomates hasta Arguineguín. Paco venía con 500 kilos de plátanos y se llevaba 500 kilos de tomates y venía de Juan Medina de Telde, venía también y nos traía sandías y se llevaba tomates y nos ayudábamos mutuamente y es una red muy bonita. Si hay una cosa que caracteriza a la gente que está en el voluntariado es el querer sumar, como todo suma ganarías, queremos sumar, queremos ayudarnos mutuamente y si tenemos una familia que necesita una cuna y Paco tiene cunas, pues yo lo mando a Caruna y si hay una familia de Telde que necesita una cama y nosotros tenemos camas y tenemos a Domingo Medina que vino precisamente esta semana a Patalabaca y se llevó una nevera y una lavadora que teníamos para una familia muy desesperada suya en Ginamar, nos ayudamos mutuamente. Oye. Tiene que ser así. Debe de ser así. Bueno. Debe de ser así. Los otros que no quieren colaborar tarde o temprano acaban desapareciendo porque les falta ese apoyo. Si tú te encierras y lo digo también como una sola persona en un colectivo no hace nada, tiene que ser un equipo. Si una sola persona piensa que se va a comer el mundo acaba estando solo. Acaba... Acaba el mundo comiéndoselo a él. No, acaba solo. Y se quejan además. Es que nadie me apoya. Tú les dejaste apoyarte. ¿Tú a quién apoyas? Claro. Hombre, al final las cuatro los cuatro colectivos, las cuatro asociaciones que tenemos aquí sentadas al final se trata de ayudar ¿no? A la persona más necesitada. Da igual que en un momento dado tenga que tirar de ti o tirar de de cualquiera si es para el único fin. Aunque por lo que me están comentando ¿vale? Aquí no estamos hablando solo de comida. No. No, hablamos de ropa, de cosas de bebé, de todo. Muebles, yo sé porque... Tapones. No, ayuda ciénica. Tillas de ruedas, de cualquier estilo, ayuda ciénica de cualquier estilo, comida, alimentación, ropa, homenajes, de todo, de todo, de todo. Las familias al final siempre necesitan de todo. Que el que no tiene para comer normalmente no sobretener para nada más. Y queremos evitar que vaya al vertedero cosas que alguien todavía necesita. Si tú no quieres ya esa cama articulada, no la tires. Hay familias que no tienen dinero para comprarse una cosa tan necesaria. Si tú no necesitas esa vajilla, no la tires. Porque el vertedero lo que está haciendo es llenando la isla de basura que no es basura. Muebles que están en buenas condiciones, ropa que todavía sirve, enseres que alguien necesita. ¿Y hoy por ti Gran Canaria? Sí, nosotros la parte de la comida sí hacemos lo que es materia escolar que este año no se hizo y sobre todo la recogida de juguetes. Siempre solemos contactar con varios artistas de fuera para hacer la recogida de juguetes. Este año no se hizo no se va a hacer ni la de juguetes ni el tema de materia escolar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo espacio. El año pasado fue bastante juguetes lo que se cogió y espacio ilimitado. Sí, es verdad que estoy a la espera ahora de que nos vuelva a abrir el local. Ya se habló con Antonio Peña y espero que en la brevedad posible se pueda abrir. Si se pudiera abrir pues se haría, pero sí vamos a hacer una recogida de juguetes con otra asociación que se nos va a hacer en las terrazas no me acuerdo el nombre ahora que van a venir varios artistas y se van a hacer una mano con ellos y esperemos que se nos abra pronto el local y poder sacar también todos los juguetes porque dentro del local hay bastantes juguetes y aparte no solo la comida que lleva... O sea, tú ahora mismo tendrías material en un momento dado para esa campaña de Navidad que se nos presenta. Sí, aparte la materia escolar hay bastante dentro del local. Juguetes también quedaron que se dejaron y a la espera de que nos abren el local pues puedes sacar eso y seguir ayudando a toda la gente que lo necesitan. Con Montse tengo yo eso el tema de los chapones. Bueno, antes de que sí que me enseñó un pequeño apuntado a Asaher te digo si se quiere se puede Asaher nosotros no tenemos familias o un montón de familias con un montón de niños nosotros ayudamos a asociaciones de Tenerife La Palma y aquí siempre con la campaña de Reyes y ¿sabes cómo las hago? Yo porque mis compañeros no pueden ¿vale? Tienen a familiares enfermos en casa y no... Yo lo que hago es me gasto dinero alquilo un furgón durante una semana y estoy toda la semana recogiendo y empaquetando y directamente y utilizo el garaje de mi casa. Mi familia no ha machado porque son muy buena gente porque pero se puede hazme caso que se puede llevo haciéndola cuatro años y todos los años ha sido así de hecho yo me tengo que encargar inclusive de mandar para Tenerife que tenemos una paquetera que nos ayuda muchísimo 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 no nos cobra nada siempre me dice Montes pues no hombre la usted en la radio a ver espérate de caco siete islas son maravillosas ¿no? lo siguiente cada vez que le digo oye que tengo que mandar para allá juguetes digo dime cuánto es y me está diciendo traete el pale y ya luego hablamos y el pale es que me mando el pale y ahí nos vemos así que se puede se puede dame caso que se puede el año pasado fue no puedo tener la casa llena pero fue un momento porque nosotros lo que hacemos es repartirlo uno por uno y con el coche da 40 viajes y fue súper agobiante otra cosa que tal es que aparte de esas recogidas y entregar en esas asociaciones porque nosotros todos los años agüita y los cables venga va no pasa nada ya está ya está déjalo déjalo es culpa de Paco Molina tengo que decir no 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 fue mía recogida de juguetes que no vino la copa se me fue estabas hablando de la recogida de navidad bueno tranquila no pasa nada a veces como el vaifo mira ahí viene Paco venga yo te salvo yo te salvo un poco vale nosotros desde Caruna la verdad es que nosotros tenemos muchísima gente nosotros durante todo el año estamos recogiendo juguetes siempre decimos lo mismo no nos traiga lo que nos sirva porque también después hay muchísima gente que lo que traen a mí cuando me dicen o me mandan un mensaje y me dicen mire es que he hecho limpieza y le voy a llevar mire no somos el vertedero no nos confunda aquí solo viene cosas que en verdad sirvan hay gente que no ha entendido yo recuerdo a un señor la verdad se enfadó muchísimo conmigo hay gente que está enfadada muchísimo está enfadada pero este señor en concreto lo que trajo cuando yo lo vi en la camioneta dije mire esto está para el vertedero y el señor lo que me decía el que no tiene todo no le vale no todo le vale tiene dignidad entonces nosotros durante todo el año además está en el facebook de caruna de la asociación benéfica caruna más paloma lo pueden ver y nosotros lo que hacemos llenamos un campo de petanca de ocho pistas lo llenamos todo un lateral entero de punta a punta de bicicleta y todo esto el año pasado el año pasado tuvimos problemas y tuvimos problemas porque había tal cantidad de gente que fue casi imposible poner orden entonces ¿qué hemos hecho? solo los juguetes son para los de caruna para las cuatrocientas familias que tiene caruna y como nos sobra tanto 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 pues que decimos este año vino la asociación nos pusimos de acuerdo llamamos a diferentes asociaciones y además lo pusimos en el facebook y por ejemplo vino la asociación de vecinos de la aldea blanca vinieron los del tablero vino domingo de ginamar montón de asociaciones y todos desde que entraron los de caruna todos los demás se las llevaron las diferentes asociaciones para sí, sí y ellos son porque yo sigo defendiendo siempre de cuando es que yo le doy todo lo que hay allí a personas hubo personas que que no son tales personas porque no tienen esa necesidad y si hay cosas que a mí me molestan muchísimo muchísimo es que haya gente que venga que no tenga esa necesidad entonces nosotros lo puse bien claro en el facebook solo para la gente de caruna todo lo que tenga una derivación caruna y todo lo que va a sobrar que va a haber muchísimas cosas para las diferentes asociaciones que en Mogán hay tal que venga la asociación de Mogán que ven y ellos sí tienen conocimiento de la gente que tiene necesidad en su municipio de tal de esto con Israel fue al contrario él fue quien nos trajo él sí nos trajo juguete no sé si fue este año o el año anterior el año anterior sí nos trajo juguete pero ya no solo este año nosotros este año yo durante todo el año vamos todo lo que nos van trayendo lo vamos limpiando se va metiendo en bolsa y se va guardando y un par de días antes de Reyes si llenamos el campo de la petanca entero pero no queremos que nos pase como hace dos años por hacer un bien que allí haya escándalo que haya historia y entonces nosotros controlamos a la gente podemos controlar porque sabemos la necesidad de los usuarios nuestros que son los que conocemos y el resto no entonces es una pena que hagamos el trabajo que hacemos y salga una persona de Las Palmas y para en Las Palmas para en Telde para en Eugenio para en Agüime para en vecindario y llega hasta San Bartolomé y eso a mí me molesta la verdad es que me molesta muchísimo acabas de nombrar algo las personas que no tienen necesidad ¿cómo controlan ustedes esto? porque vamos a ver la picaresca y bienvenidos a Españita bienvenidos a España yo creo que España aunque somos canarios parece que vienen en el ADN la inocencia se perdió hay un poco de todo hay señas y hay documentación entonces la documentación que tienen que presentar para demostrar su necesidad para alimentos a las familias que estás atendiendo pues ya sabes en qué situación están las familias desconocidas que te aparecen por ahí su actitud dice mucho se nota por ejemplo a veces alguien dice Jenny me hace falta una estantería y una cama infantil ¿vale? pero que sean de color blanco uff ya la exigencia significa que no hay necesidad exacto y aparte la actitud de este me gusta este no me gusta cuando por ejemplo en las campañas de rey llega un padre y te dice esto no lo quiero para mi hijo porque no es de color que le gusta o porque mi hijo quiere un sky y no quiere una bicicleta o es de color lila y mi hijo es un macho ya y tú sabes que ahí no hay necesidad que vienen solamente a ver qué es lo que van a sacar esta semana nosotros yo casi todos los días intento publicar los masicos que tenemos los carritos las bañeras todo eso y la gente te señala ya el que quiere exactamente entonces yo que hago como soy más viejo que toda esa gente como suelo decir pongo lo bueno en el centro es decir tengo tres carritos de bastón no no tres carritos de bastón y están allí puestos y el de hecho por ejemplo uno que he puesto esta semana y han picado los que sabemos a qué se dedican han picado pues resulta que lo pongo el de chico de la marca chico lo pongo en el centro y ya te pasan todo la foto en el messenger ya quiero esto y ya sabes tú que ni tiene necesidad esto y después existe y perdona las familias por ejemplo como hoy me ha pasado estaba en el Timanfaya en el Timanfaya desayunando y una persona y digo mira pero si tú no tienes niños chicos si tu hijo tiene 17 años no es que es para una amiga pero dile a tu amiga que venga nosotros no damos porque intento explicarlo y sobre todo con compañeros yo me limito a San Bartolomé de Tierrajana que son los que controlo y sé los que tienen necesidad hace dos semanas una persona una lavadora la lavadora es por encima en la parte y eso de San Bartolomé que son los que yo controlo y te voy a contar los dos casos que me han pasado la lavadora por encima la lavadora está vamos lo único que no centrifuga perdón eso olvídense de los centrifugados la persona que me dona la lavadora está nueva por arriba fui y la recogí se la llevé a la persona que en verdad me la había pedido ya hace meses se la dejo al día siguiente a la persona le dije armé la foto para ponérselo a la poner el Facebook para la persona por la tarde me dice no, no te mando la foto no he podido pero mira no centrifuga digo coño sabes que yo en verdad no me dio tiempo ni a probarla ni nada y está ahí al día siguiente y es usuaria al día siguiente está la foto en el Facebook donde ella está en el avión que va de vacaciones para Fuerteventura bien pero es que es que a la semana más o menos Margot otra compañera de Risa en Bartolomé solicita una lavadora para una señora mayor en las palmas y le ponen la foto de una lavadora que se carga por encima pero no centrifuga es decir la otra al ver lo había ido lo había recogido y no la dona como si fuera ella y son gente que tenemos identificados imagínate la gente que está como nos pasó hace un par de semanas una señora que nos pedía no sé lo que era y los vecinos de aquí de la isla le pusieron 21 comentarios y a los 21 comentarios porque yo ya borré la publicación porque le daban por todos lados hay cierta gente que en verdad lo que hacen es perjudicar a la gente que en verdad tiene necesidad es lo que yo iba a decir por eso yo me limito muchas veces no me entiende la gente y la gente dice que porque hago eso a San Bartolomé que es donde yo tengo una derivación y yo se resulta en una necesidad y aparte yo me pateo mucho la calle y sabemos quien en verdad tiene necesidad porque muchas veces los demandantes antes ustedes han dicho una cosa pero le ha faltado una se han quedado corto en una no solamente mira es que la cama blanca para que haga fuego no 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 por favor que todo sea en rosa para que haga fuego con el volante del coche del padre eso es una ironía mía no es una ironía mía pero que la gente te dice no 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 lo tiene en este color ya tú sabes que esa persona no es y está perjudicando a la gente que en verdad tiene te acabas cansando hay un abismo nosotros compartimos un par de artículos que Jenny subió donde estaba cansada de gente que pide que pide que pide y después no tiene mira una cama hoy mismo he vuelto a poner una cama con sus dos mesitas de noche mesitas de noche me tienes que dos mesitas de noche ¿por qué? porque las personas que es que yo quiero no no usted tiene necesidad no una cama no la pida pero no le pide la oportunidad no me han contestado no me han contestado a la pregunta fíjate les voy a decir porque ¿cómo detectan ustedes? independientemente hombre es verdad que ya vemos imágenes rápidas o sensaciones rápidas que bueno si tienes necesidad en una cama te dará igual que sea blanca roja o amarilla toma una cama que está en condiciones para que tú puedas estar ya eso desde luego es una alarma pero no hay otros mecanismos para que estado de whatsapp facebook ellos lo tienen más fácil por ejemplo que nosotros nosotros por ejemplo no trabajamos con derivaciones del ayuntamiento muy pocas nosotros tampoco en este caso vienen ya con ya el tema de que servicios sociales les ha comentado que esas familias tienen necesidades nosotros que a lo mejor un amigo nos cuenta chacho que hay una familia en tal sitio que es que está de aquella manera y como nos movemos por toda la isla en Tenerife inclusive hay muchos casos en Tenerife pues ya vas tú directamente si no a ver a Tenerife no voy me quedo un poco lejos pero si claro yo voy a sus casas por ejemplo o ni siquiera a sus casas sino nos reunimos en cualquier sitio y ya tú ves la actitud ya no solo la actitud de la forma en la que hablan de la forma en que se expresan de la forma en que se colocan delante tuya es decir la mano la cintura la expresión corporal es súper importante porque no solo el que te diga de si quiere la cama de un color o de otro o que no te diga eso simplemente es que no es que no tengo dinero para comprarme la cama o cualquier historia vale que tú piensas que te está tal pero siempre hay algún hay algún meten la pata siempre en algún punto dáselo a otro pobre yo me puedo esperar esa frase me pone de los nervios el que realmente lo necesita no te pide nada ese aunque se esté muriendo no te pide nada prefiere vender todo lo que tiene quedarse hablando mal perdón en braga casuncillo antes que pedirte nada y tienes tú que estarle diciendo pero oye necesitas esto oye no te hace falta oye son los que realmente lo necesitan y son los que decía Paco a estos son los que perjudican lo que te lo tienen todo se van de viaje se guardan el dinero que le dan los servicios sociales para ese viaje y mientras están comiendo de las asociaciones me gustaría decir me gustaría decir que son una minoría minoría son una minoría una minoría lo que pasa es que esa picar es que está aumentando ese es el problema no lo noto después del COVID yo lo que noto es las mismas personas intentando en diferentes sitios pero no noto que sean más personas nosotros tenemos una lista negra cuando alguien se acerca a nosotros a pedir algo yo me miro en la lista negra a ver si están porque hay gente que repetidamente piensan que a lo mejor un año más tarde no nos vamos a acordar pero estoy de acuerdo en lo que dice Monse la gente que realmente necesita te dicen que tienen necesidad de una cosa pero a lo mejor necesitan 10 y necesitan esa realmente urgentemente por ejemplo una cama pero luego cuando hablas con ellos resulta que necesitan la cama el ropero la mesa de noche pero porque cuando hablas con ellos no te dicen es que necesito o es que quiero una cama y una silla no 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 es que no te lo dicen nunca te dicen no es que estamos pasando un poquito mal y tal pero no te llegan a decir realmente necesito esto esa palabra es súper clave el que ya está acostumbrado a pedir bueno ahora por decir eso le voy a hablar de esa parte que comenta mucho la parte política de esa exclusión estructural que ya mi abuela vivía de la ayuda mi madre vivía de la ayuda yo vivo de la ayuda existe a ver déjenme hablar también a este hombre que lo hacemos venir más lejos que ustedes y no hay vamos poquito ya sé yo creo que sí mucha gente que vive la ayuda y claramente es donde yo trabajo están buscando tanto cocineros camareros no hay hay bastante trabajo y nadie quiere trabajar ahora mismo nadie el sur entero montones de empresas necesitan gente para lo que es restauración hostelería y hay bastante puestos de trabajo y nadie quiere trabajar porque están las ayudas y luego se quejan de que los extranjeros les estén quitando el puesto efectivamente muy buena sí ahí has estado muy bien sí pero alguien tiene que hacer ese trabajo hay un abismo de lo que estamos diciendo la verdad es que hay como dos grupos la verdad es que lo que se está diciendo es verdad y voy a profundizar un poco más hay gente que lleva toda la vida yendo de ayuda y sabe dónde tiene que ir a pedir un papel sabe dónde tiene que pedir el otro y sabe latín en cambio la gente que por primera vez necesita ayuda primero y te digo por gente que llega a Caruna la gente que llega hay gente que llega a Caruna que lleva hasta tres días sin comer y ya no le ha quedado y ya no le ha quedado más remedio que es el extremo son dos extremos totalmente opuestos gente que ya llega y te dice ayer mismo yo tenía un messenger de una persona y me decía mire tengo tanta necesidad pero es que me da tanta vergüenza entonces las personas que van por primera vez hay gente que va y le digo mire no sé cómo se va a llevar la bolsa de aquí donde tiene el coche no mire el coche lo tengo allá mire pero por qué no lo ponen en la puerta me dicen ¿te ha visto el coche que yo tengo? pero claro lo compré lo compré hace cinco años lo compré hace seis años antes de todo este problema de la pandemia ahora qué hago es las personas que en verdad tienen que tener ayuda y por ejemplo el lunes llegó una persona mira es que no sé cuándo tenía que venir es que ahora como que no sabía cuándo tenía que venir si aquí todo el mundo tiene su día y su hora sí pero es que tenía los niños no voy a nombrar el país para que no lo tenía los niños y fui a recogerlos y pero es que ha faltado dos meses que trajiste los niños andando caminando viniste de allá aquí con los niños caminando y ya no le gustó mucho mire y resulta que me estás diciendo que mandaste a otra persona porque nosotros si tiene un médico si tiene un problema si ha encontrado un día un trabajito pues hace un autor y si viene otra persona y ha mandado otra persona y donde han ido los alimentos claro ¿me entiendes? entonces bueno entonces es la parte otra mala que de racista de chulo me dijo de todo y yo entonces siempre hago lo mismo mire usted ve la línea usted está aquí a Caruna no viene más yo lo siento mucho porque la gente hay gente que dice que si tengo esa mano sí tienes que tener mucho corazón pero tienes que tener la mano muy dura porque si no esas personas son las que en verdad hacen que las personas que estamos locos como los que estamos en esta mesa ayudemos tanto y acabemos aburriéndonos cuando en verdad son tres y las personas necesitadas y personas que demandan mucho de nosotros las personas son muchas 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 necesitan hablar necesitan que les entiendan pero yo quisiera decir hay gente que tiene una necesidad por ejemplo de ir a Fuerteventura porque se le murió un pariente y tiene que ir a la notaría a firmar y un primo le paga el pasaje yo no le voy a castigar por eso vale nosotros tenemos por norma oye no viniste porque es que tuve que ir a Fuerteventura para firmar la herencia porque y mi hermana me pagó el pasaje vale no pasa nada eso no es un abuso que ya que estabas en Fuerteventura te fuiste un día a la playa y subes una foto en tu Facebook no te vamos a castigar por eso pero sea honesto y explícalo vale porque si es asunto nuestro el defenderte no es que mira los móviles que tiene yo no sé ustedes el móvil que yo tengo me está costando un euro al mes 24 meses un móvil buenísimo de la marca Xiaomi que me ha costado 24 euros yo no voy a mirar el móvil que tiene una persona que viene a buscar comida porque como dijo Paco antes a lo mejor lo compró antes a lo mejor se lo han regalado a lo mejor negoció con su proveedor como hago yo y consiguió una buena oferta es que no puedes juzgar a la gente por lo que tiene en la mano una señora una vez tenía un paquete de malboro en la mano y yo estaba hablando de que ella podía coger y el dinero que empleó en ese tabaco comprarle leche a sus nietos en vez de demandarme y me dijo Jenny mira y me abrió el paquete de tabaco y lo que tenía dentro el paquete era malboro dentro tenía crujer por qué quiere engañar a la gente así si cuando sacas el cigarro el que te está mirando se va a dar cuenta de que es crujer y no malboro pero bueno pero eso es por la gente que tiene vergüenza Jenny no lo ponemos a lo mismo es solamente necesitado no puedes juzgar hay que indagar un poquito más y no utilizar estas señales externas como excusa para no ayudar porque también hay gente que dice yo no los ayudo porque mira tiene ropa de marca a nosotros nos dan ropa con la etiqueta todavía puesta y se la damos a la persona que en la etiqueta todavía puesta y se la lleva y se la pone y está nueva y es de marca no puedes castigar a una persona por no tener pinta de pobre por no tener pinta de pobre entonces hay que tener mucha mano izquierda y sobre todo no juzgar sin saber ¿vale? ¿por qué estás ayudando a esa si está trabajando? a ver yo no te puedo hablar de la situación de esa ¿vale? que además es tu hermana y no entiendo porque me estás hablando mal no te puedo hablar de su situación pero te voy a decir que con el sueldo que tiene no paga el alquiler y mantiene a sus hijos que son tus sobrinos es que después de la pandemia no es pobre solamente el que no le tiene un trabajo es pobre hasta el que está trabajando ahora mismo porque hay tanta pobreza trabajando y ha subido tanto el coste tienes que pagar gasolina comida ese traslado esa guagua todo ha subido y para ir al trabajo hay que moverse sí, sí o sea que al final hay más familias pobres ahora que antes ahora hablaremos de eso también porque la verdad que lo que se presenta o lo que se prevé de cara al próximo año pues hoy el Banco Central Europeo subía nuevamente el tipo de interés que se pone al 450 o sea eso los hipotecados ya incluida yo no quiero decir lo que me va a salir la hipoteca al mes no vaya a ser que toquen alguna puerta también porque o pagas la hipoteca o a la calle no, a la calle no o comes sí o pagas el alquiler o pagas el alquiler o comes la verdad que de cara a este próximo año las previsiones económicas no son tan maravillosas o lo que tú estabas comentando ahora mismo hay gente que trabajando es pobre pero eso es normal es pobre si seguimos dando ayudas como a los últimos que han dado a los pobres perdón a los jóvenes todavía no entiendo esta de darles 400 y pico euros para que se vayan al cine y compren videojuegos porque al final lo que hacemos es que ni estudian ni trabajan ni ayudan a los padres en casa ni están yendo al teatro ayudando al teatro a sobrevivir claro tú cuando 400 euros en casa ¿qué haces? te lo pasas pipa no gastas te lo gastas en lo que quieres no tienes que justificar nada y ese dinero sale de la misma cuenta de la misma arca y si sale el dinero pero no entra es que esa es la economía que vamos a tener aparte de la gran deuda que tenemos no la deuda que podamos tener es que no está entrando economía en el país tampoco pero están están intentando cambiar precisamente la manera de actuar hasta con las distintas ONG porque ustedes antes estábamos hablando de la derivación ¿verdad? en el caso de todo suma de Monse tú por ejemplo no tienes ningún tipo de contacto con ayuntamientos ¿tú tienes algún tipo? tengo pero realmente no no estamos cogiendo derivación entre los ayuntamientos es más bien es al revés nosotros les ayudamos a esas familias intentamos cubrirlas con todo lo necesario y en ese trámite derivamos directamente a servicios sociales de su municipio para ya entonces saber que van a tener esa ayuda nosotros vamos mientras tanto cubriendo todo lo que necesiten en ese tiempo hasta llegar al recurso o sea de alguna manera desde tu colectivo desde tu asociación sí que les ayudan a cómo llegar a la administración llevamos con todo hacemos la documentación todo todo estamos en todo momento ayudándoles para quedarnos tranquilos sabiendo que esa familia el mes siguiente va a tener su comida o su ayuda económica del ayuntamiento para poder seguir comiendo recuerdo un caso contigo que lo hablamos ¿cuál de ellos? no, hombre el que hablaste es en antena de un joven del municipio de Santa Lucía o de la zona de vecindario un joven o un señor ya que vale que cobraba vale estaba trabajando sino que paraba de vez en cuando pero es que vivía en un coche vivía en la calle el coche se le quemó el año pasado y se le quemó el coche nosotros estuvimos pagándole una pensión eso estuvimos meses pagándole una pensión tú imagínate el dinero que se va en eso más alimentación más algo de gasolina para el coche porque es muy triste además era una persona que no te decía que estaba viviendo en la calle nunca me dijo que estaba viviendo en el coche yo me enteré un día de casualidad voy a quedar con él y voy al coche a no sé qué cosa los alimentos se lo fui a dejar en el coche y veo allí una tienda de campaña que no veas él no me dijo nada le dijo que está viviendo en el coche y me dijo no un policía local que conozco de otra isla se vino por acá para vecindario que se marcha otra vez me dijo oye Monse tú no estabas con el caso de un señor curanito sí porque me mandó una foto y estaba durmiendo a las 3 de la mañana dentro del coche en un aparcamiento de vecindario y nunca te lo había dicho nunca me lo dije y ya le estabas ayudando sí y no sí pero que de alguna manera tuvo una multa de tráfico y tuvo que venir a ayudarnos con el tema de los tapones de plástico y tal a clasificar y yo veía que tenía esa bueno yo le invitaba a comer de vez en cuando le vamos a comer nunca me iba a decir que tenía necesidad nunca 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 y yo sé que se pasaba días sin comer bueno como dice Monse tú en este caso no trabajas con ayuntamientos los ayuntamientos no te derivan a ti o no han utilizado esta parte no te derivan a ti absolutamente a nadie Caruna si sé que tiene una derivación por parte del ayuntamiento o también ayudas a gente sin que te lo hayan mandado de servicios sociales vale me va a permitir tres cosas primero lo que ella decía hay gente que está trabajando trabaja y son pobres y son pobres porque por ejemplo en San Bartolom de Tirajana se está pagando entre 800 y 1000 euros un alquiler por ejemplo Pasito Blanco está en casi 1000 euros una persona que cae en 1400 euros sin contar el agua la luz el teléfono la gasolina y demás ya no vive es decir es pobre y una cosa que si tengo que romper una lanza en favor de la gente que está en la calle hay tanta o por lo menos lo que estamos viviendo en Caruna hay tanta gente ahora mismo en la calle que tú los miras y la limpieza que tienen la seriedad la personalidad lo que el resto que son y nunca hubieras pensado que vive debajo de un puente o vive en la calle porque nosotros una de las cosas más demandadas que tenemos son las tiendas de campaña estamos todo el día recogiendo tiendas de campaña para la gente que está en el Beril la gente que está en 20.000 sitios y debajo hoy ha desaludado la gente saludar o saludar a la gente que está debajo de los puentes y a verlo y ver cómo están debajo de los puentes cómo tienen las tachas clavadas y las cosas colgadas por los bichos por si un día hay agua su espejito es impresionante tercera cosa la persona en los coches nos tiene que ir a Guime delante de Caruna delante de servicios sociales en la plaza Timan que yo le digo la plaza Timan Falla en verdad no se llama plaza Timan Falla es lo del restaurante el aparcamiento ¿sabe cuánta gente hay allí? ¿cuántos vecinos nuestros viven en los coches? uno de los primeros casos que tuve que más me chocó que fue casi al principio de Caruna de hecho ya hace tiempo es en donde está la casa vieja una de nuestras voluntarias Paco hay dos coches y están durmiendo las familias con los niños y son familias que tienen que estar cambiándose de sitio todas las noches tienen que dormir en un sitio diferente porque desde que los cojan servicios sociales van a quitarle a los niños y ellos no pueden decir esto entonces tienes que ver la cantidad de gente que sabemos cantidad tampoco es desorbitada pero ahí sí hay mucha gente que en verdad vive en los coches y está con con los niños y van para allá y vienen para acá para que precisamente no se los quite con referente a lo que dice de las trabajadoras sociales de las derivaciones Caruna acepta cualquier derivación que venga de una trabajadora social sea del ayuntamiento que las tenemos sea del centro de salud que las tenemos sea de la trabajadora social de la cárcel sea de donde sea siempre que sea de una trabajadora social a mí me gustaría todavía atender a muchísimas más gente ¿qué es lo que pasa? tenemos tanta gente que ya no daríamos avión eso es lo que tenemos derivaciones después la gente que está en la calle tiene que ir a Cáritas en San Martín de Tirajana tienen que ir a Cáritas eso pero claro lo único que repartimos ropa en San Bartolomé de Tirajana y en Cere somos nosotros Caruna entonces cuando vienen por ropa y vienen por en Cere dame unos zumitos dame siempre se le hace nosotros llamamos bolsa de emergencia una bolsita le ponemos pan de molde le ponemos aunque no tenga la derivación aunque haya ido a comer a Cáritas pero porque los conozco porque los veo porque los vemos en la puerta de la iglesia pues la gente que está en el coche y tú dirás oye hoy he pasado y no están es que ellos son los primeros que se mueven y se mueven ¿por qué? porque no quieren que se le identifique como gente que están en la calle que están tirados porque quieren una oportunidad porque son personas que han trabajado siempre y necesitan esa oportunidad ¿qué pasa con las personas que están en la calle y están dando los cuentos o están en una tienda de campaña yo he encontrado un trabajito y voy a ganar 1200 euros 1400 yo no voy a pagar 800 de alquiler sigo en mi tienda de campaña me ducho en el trabajo hago esto hago lo que pueda y tengo ese dinero porque es que la verdad ahora mismo el tener un alquiler es una verdadera sangría hoy por eso mismo de la gente que está en la calle hoy en Carpinteras han desalojado aparte me llevé sí me enteré antes me quedé hasta sorprendida porque no nos había llegado ninguna noticia Carpinteras y Playa de las Mujeres efectivamente han desalojado pero no sabía que habían desalojado sí han desalojado hoy con policías locales el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y bueno y había salido una de las señoras que llevaba con por lo menos seis meses viviendo en Playa de Carpinteras con esto tiene un problema y es que el ayuntamiento los ayuntamientos en general estén concreto por lo de hoy pero tienen la misma mentalidad los desalojan pero siguen necesitando donde vivir las personas a las que los ayuntamientos les cierran las puertas no desaparecen claro siguen existiendo siguen estando vivos siguen necesitando un techo siguen necesitando comida siguen necesitando que les apoyen en una nueva vida tuvimos la muy mala experiencia con el ingreso mínimo vital de un sin techo nuestro que vive desde hace varios años en una caseta que se ha construido él y que le han corrido varias veces de ahí le dieron la tremenda suma de 93 euros mensuales ¿cómo sale de la calle una persona con 93 euros mensuales? no le cubre prácticamente ni el agua que bebe porque como no tiene agua corriente tiene que beber agua de garrafa no puedes estar planteando unas ayudas tan estúpidas por decirlo de alguna manera se está investigando al gobierno de España por lo mal que han gestionado el ingreso mínimo vital Europa está investigando a España y probablemente va a haber bastante revuelo en su momento porque lo han gestionado mal pero vuelvo y repito la persona a la que la administración pública le cierra la puerta en lo que sea sea por una ayuda hoy una familia me decía que lleva un año esperando la seguridad social que le den una silla de una moto eléctrica para su hija que necesita ese tipo de transporte por una discapacidad esa está complicada un año la niña no puede salir de casa si no tiene cómo salir porque la familia no tiene la fuerza física para transportarla pero la puñeta entre comillas de ese tipo de ayudas técnicas es que la seguridad social da un tanto por ciento solamente no te cubre la silla la silla de baños y de ruedas normales sí claro pero el problema es al no ayudar a esta familia yo soy autónoma yo cotizo cotizo bastante para que todo el mundo esté cubierta en la seguridad social afortunadamente yo tengo buena salud yo necesito muy poco de la seguridad social espero no tener nunca un accidente una enfermedad grave pero mientras tanto yo llevo treinta y tantos años cotizando y ese dinero debe de estar ahí mío y de todo el mundo que ha cotizado para ayudar a esta gente que lo necesita yo quiero que lo que yo he pagado se utilice para la persona mayor su pensión para la persona discapacitada las ayudas yo quiero eso y no lo estoy viendo porque tanta gente nos viene y tenemos que ayudarle a un señor que no tiene piernas a que le pongan un elevador para subir a su casa porque le da la casualidad que cuando le cortaron las piernas llevaba viviendo en una plantación tres millones de euros han derivado para la sanidad concertada a tu gobierno canario bueno el tuyo el mío el de todos nosotros nuestro gobierno porque a mí no me gusta personalizar lo que debería ser para sanidad sea para educación o sea para inmigración hay temas que deberían cortarse para evitar que tuviéramos que ingresar tanto dinero en esa en esa bueno algo que habla también habla algo pero y ahora quiero escuchar a ya sabes que es el único que no nos ha contestado hay algo que se comenta que dicen que también hay que cortar las ayudas a las ONG no bueno vale ahora ya sabes tú trabajas vale ahora hablamos de eso con derivaciones como funciona hoy por Gran Canaria una pandemia cuando nadie podía salir que empezamos con la comida si es verdad que desde el ayuntamiento de Telde hubieron bastantes derivaciones desde a ti mujer también la asociación de mujer también hubieron bastantes derivaciones y gente que no necesitaba que a través de las redes sociales se ponían en contacto nosotros oye te conozco una familia que está en él no la ha llegado a cobrar alerte lo están pasando mal y así es como nosotros ayudamos pero sobre todo el ayuntamiento de Telde derivaba a las distritos colectivos incluido el tuyo efectivamente con el tema de la comida no sobre todo Jonay López que es el que llevaba el tema de la mujer igualdad efectivamente eran bastante de igualdad donde los mandaban pero ciertamente que venía gente después también que a través del Facebook veía que están montando comida y se ponían en contacto nosotros oye tengo tu familia oye conozco a fulanito y ahí trabajamos nosotros con derivaciones y sin derivaciones también bueno pues venga vamos que resulta que hemos hablado distintos temas y ahora otro bastante importante si antes hablábamos de cómo ha estado subido el tipo de interés prepárense porque no va a haber ni para pagar hipotecas ni alquileres y ya desgraciadamente vive gente en la calle y vive gente en la calle aunque antes de entrar con eso en muchas ocasiones nos encontramos o por lo menos me llega a mí a la emisora de que hay una parte del colectivo que vive en la calle que es que no quieren dejar la calle ¿eso es cierto? mentira cierto muy reducido y por la razón sencilla en mi opinión y la información de hablar con mucha gente lo que se le ofrece como alternativa son centros y los centros tienen unas normas porque un centro lo tiene que llevar un personal con horarios etcétera y algunas personas no quieren eso pero también es verdad que la lista de espera para los centros es larguísima y conozco gente que han vivido en la calle hasta estar tan mermada su salud que cuando han llegado al centro a poco rato han muerto vale vale entonces hay que tener una visión global y no generalizar porque además cada caso es un mundo tenemos un señor que está en la calle desde hace muchísimos años que se busca la vida y que le descubren una enfermedad y que necesita más cuidados pero no hospitalarios se le manda ¿a dónde? a Las Palmas porque en el sur no hay ningún centro toda su vida todo su entorno todo lo que conoce está en Arguineguín y le meten en Las Palmas donde sí es un buen centro todos mis respetos ninguna queja de lo que es el centro y lo que ofrece el centro pero el centro tiene unas normas y el centro tiene además que está en una zona donde hay frío en invierno que esa persona está acostumbrada a Arguineguín donde sus amigos están en Arguineguín y se escapa y se vuelve para Arguineguín y ya es que él no acepta la ayuda que le damos sí pero realmente le hemos ofrecido la ayuda que nosotros queremos o la ayuda que él necesita no hay recursos hemos exacto es a lo que yo quiero llegar recursos estamos mirando lo que necesita la persona o estamos mirando nuestra comodidad no y mayormente también lo manda a centros drogodependientes cuando no son drogodependientes también a muchos de ellos lo manda a centros donde el 100% o 90% son drogodependientes y esa gente que lo manda allá no son drogodependientes claro y también meten a drogodependientes en centros donde no hay más drogodependientes donde la persona está rodeada de personas mayores cuando a lo mejor tiene 50 años y está con personas de 80, 90 y tiene un mono del carajo y que no lo saben atender en ese centro porque lo que suelen atender es personas que su problema su situación es que son mayores en situación ya de deterioro por su edad entonces hay unas cosas que las personas que toman las decisiones no suelen tener los recursos o no suelen tener la información para adecuar la ayuda que se le ofrece a lo que realmente esa persona necesita entonces se quejan de que es que se nos escapa no quieren venir porque a nosotros no se les da esta opción no quieren venir y si no lo siguiente un señor con tres tornillos en el tobillo que se le mete en obra social en las palmas y nadie se da cuenta de que la cojera del señor es porque le tienen que operar del tobillo y en obra social tienen que hacer todo el papeleo para poder atender a este señor porque anteriormente se le ha dejado años en la calle donde se le ha podrido de tal manera el tobillo que prácticamente no tiene solución y obra social hereda este problema que no están capacitados para atender bueno Montse tu opinión a colación de Jenny realmente no hay recursos y el ¿sabes qué pasa? que si partiéramos de la base de que el problema matriz está en la institución en que el caso se conoce con papeles es decir sea una persona en la calle sin recursos te lo digo porque nosotros gracias a Dios hemos tenido un poco de suerte el año pasado y el anterior conseguimos meter a cinco personas que estaban viviendo en la calle en uno de los centros en Las Palmas a tres le han ido genial si es cierto que las normas son muy muy restrictivas una por ejemplo si llegas pasadas las diez y media de la noche o las once ya no te dejan entrar se te escapa la huevo que la pasa a uno de ellos y quedarse a dormir delante del centro comercial si te pones porque no no llego a tiempo tiene normas muy restrictivas yo entiendo que como son cientos de personas en ese centro tienen que tener una normativa otra norma que tampoco entiendo es que por ejemplo se compran una caja de bombones en la calle y no lo pueden llevar al centro al centro no pueden llevar ningún tipo de comida ni bebida tienen que entrar no se lo permiten porque todos tienen que tener lo mismo para que no hayan peleas no haya robos y recuerdo que uno de ellos un día fue el cumpleaños y yo ignorante de mí no sabía esa norma yo le llevé su tartita y su cajita de bombones de regalo y él me dijo y ahora acabo con los bombones pues te lo llevas para el centro te lo vas comiendo comparte con tus compañeros lo que tú quieras hacer que la caja era bastante grande no te deja no puedo porque tengo este problema bueno pues no me preguntes cómo pero sacamos la caja y se lo metí en una bolsita escondida y salió por la taquilla y salió gota ¿sabes? lo que pasa es que lo que tendríamos realmente que trabajar es desde la institución que el trabajador social no se espere en el despacho a que venga la persona sin recursos a decir oye que tengo esta necesidad y hacerle presentar 200.000 papeles no es el trabajador social salir a la calle y decir sé que hay un caso en tal sitio y yo ir al sitio y verlo y decir culanito de tal me han dicho que tiene esta necesidad y yo voy a ver si es verdad o no y si es así ayudarles poner los recursos los recursos no los hay se pueden hacer vale no los hay pero se pueden hacer porque siempre hay partidas para servicios sociales en cualquier comunidad autónoma en cualquier ciudad en cualquier municipio vale siempre hay un dinero estipulado para eso entonces y el dinero siempre desaparece pues eso es lo que tenemos que hacer obligar a que el trabajador social no espere unos papeles ni aburrir a la gente porque el procedimiento para presentar una solicitud en servicios sociales de una familia que le está pasando mal pueden ser meses nosotros hemos podido adelantar esa burocracia lo típico porque conoces siempre a alguien y ese alguien mete un papel o te ayude y te dice echa este papel y no al otro pero esas familias las dejas solas de la mano de Dios y se pueden pasar meses porque le ha faltado un papel incluso por la comida esperas por cita de semanas hasta que no llegas por semanas y claro la gente dice bueno es que me falta todavía y en este caso entonces ya la gente cuando no le atiende servicios sociales en un ayuntamiento tal que van directamente a ustedes les toca la puerta a ustedes y nos ayudan nosotros les ayudamos porque necesitan entonces si tocan nuestra puerta a una familia la caja de emergencia es solamente identificando los miembros de la familia o sea tiene que identificarlos a todos los miembros de la familia porque si no no le damos comida para esa persona no identificada o sea viene un padre y dice yo tengo tres hijos y mi mujer son dos adultos y tres menores vale necesitamos el libro de familia y los DNIs de los adultos y le damos comida para cinco si no nos da la identificación no le vamos a dar para esa persona que no está identificada se le da la caja de emergencia la siguiente vez que viene ya tiene que traer el resto de los documentos si no no le atendemos la segunda vez y el resto de los documentos tienen que acreditar su situación si está en el paro el darde si está trabajando la nómina si está de baja médica pues el certificado de baja médica tres meses de extracto bancario también si de los adultos los mayores de edad tienen que darnos tres meses de extracto bancario porque ahí es donde puedes observar si tiene o no tiene si tú te acabas de comprar un coche tienes que devolverlo no te vamos a ayudar a pagarlo pero si ya has pagado cuatro años y te queda un año es una herramienta de trabajo si te vamos a ayudar con la comida para que puedas terminar de pagar ese coche si es una hipoteca si es un alquiler lo que te impide poder comer nosotros te vamos a ayudar pero si o si tienes una multa si tienes una situación fuera de tu control que te multaron vale te habrás equivocado y habrás hecho alguna tontería y la multa será por eso pero sigues teniendo que comer porque es comida claro es comida bueno vamos a ver venga bueno comentar la diferencia con Jenny ya sé no me has dicho no te dejan hablar la verdad es que Jenny hace un doble trabajo el desconocimiento de muchísimas personas que están en las instituciones cuando porque te escuché antes decir es que van a quitar a la asamble vamos a ver a una asociación benéfica una asociación como la nuestra es como este restaurante somos como una empresa la única diferencia es que no pagamos impuestos ¿de acuerdo? somos sin ánimo de lucro y no producimos dinero y no producimos dinero naturalmente sin ánimo de lucro entonces nos podrán quitar el espacio donde estamos podrán dejarnos subvenciones pero eso de quitarnos esos son cuatro flipados que acaban de llegar a ciertas instituciones que no han estado nunca y no saben donde se manejan como decía Jenny hace un doble trabajo la verdad es que nosotros estamos autorizados por el ministerio de agricultura pesca y comercio y bababá donde nosotros como creadores de asociaciones tenemos un conocimiento y al tener ese conocimiento nosotros si podemos hacer esas derivaciones pero como ha dicho Jenny es un papeleo que ahora mismo nosotros en Caruna no lo estamos ahorrando lo hace una trabajadora social que también hay que reconocer el trabajo que está haciendo ellos tienen una cantidad de documentación que nosotros no tenemos que tener ¿de acuerdo? ni un trabajo que tenemos que hacer y nos dedicamos lo que tenemos que hacer exactamente que es a la comunidad por eso yo admiro a Jenny en la paciencia que tiene con todo ese papeleo y pide y pide y a nosotros nos llega una persona con una derivación una derivación la derivación la fotocopia del cabeza le hacemos firmar la ley de protección de datos porque estos documentos se los tenemos que pasar al banco de alimentos provincial y ahí se ha equivocado y una declaración jurada de que no reciben alimentos de otro lado porque el ayuntamiento de Mogán no les permite duplicidad pero no nosotros nosotros en este caso nosotros tenemos eso solo todo ese trabajo lo hace ella el día que por ejemplo que Dios no quiera Dios no quiera voy a tocar madera voy a tocar madera Caruna tuviera un problema pues evidente que Caruna nosotros nos vamos a gestionar por nosotros solos si tuviéramos un problema que Dios no quiera con el ayuntamiento y otra cosa y perdone volviendo antes a las personas que decíamos que están en la calle antes de yo estar en Caruna pues estaba en Cazba yo era propietario en Cazba lo mío era la comida rápida por la noche y ya había muchísima gente en la calle normalmente casi todo extranjero ¿de acuerdo? sobre todo gente que pasaba había mucha patología de salud mental de drogodependencia de alcoholemia porque pasaban recogiendo en lo que es entre Cazba Plaza Maspaloma y Metro los restos de alcohol muchos de ellos vivían en lo que es abajo en la playa que tantos conflictos tuvimos y que ha pasado ahora pues debido a sobre todo yo creo que también muchísimos que no hemos hablado de ello salud mental muchísima gente se ha encontrado en la calle porque se ha peleado con su pareja porque no ha habido forma de volver a ser vamos a decir personas en cierto modo y tampoco la economía lo permite tercero usted ha hablado antes de que no hay dinero no dinero hay cuando usted usted prepara este año los presupuestos usted es una institución llámese ayuntamiento llámese al gobierno y vamos cabildo o diputación usted prepara los presupuestos usted tiene un dinero destinado cuando usted hace una modificación presupuestaria de lo que usted ese dinero esa partida la ha destinado a un servicio y en vez de hacer eso usted lo que compra un coche o usted lo que paga otras cosas usted lo que está haciendo una mala gestión pero usted dice que dinero lo que no hay es recurso porque no se no se no se destina el dinero a los recursos lo que no se destina a lo que es verdad cuando usted hablaba pregunta aquí no en el sur hay centro no 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 aquí no hay ninguno y Jenny llevaba mucha razón bueno y en Telde hay centro pero lo cerraron lo cerraron lo cerraron lo más cercano había dos y cerraron uno o sea ahora mismo en toda Gran Canaria solo Las Palmas Capital y solo uno obra social y a cuánta gente más o menos no lo lleva el ayuntamiento aquí te digo es institucional cuánta gente puede institucional lo cerraron en Las Palmas había dos cerraron uno queda uno y claro toda esa gente vuelve a la calle esa gente vuelve a la calle lo están derivando los de Las Palmas a la no sé si se llama La Graciosa ¿no? oí tuve un caso hace poco de Roque que era un señor mayor que vivía en El Hoyo los metieron en un centro para la toxicómana que no era la toxicómana lo tuvieron que sacar de ahí y ahora está en la residencia para el chiquillo pero antes de eso pasó por por la Graciosa que en la residencia porque es mayor supongo sí, 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 sí claro normalmente aquí van directamente al centro de Las Palmas que está no me acuerdo canónico no en en el puerto canónico sí lo del tema que se cerró el local efectivamente y no veas toneladas ¿cuántos kilos de comida fueron? más de una tonelada y pasado un año más estamos hablando de casi todo el local todo todo ya se tiene que entrar porque cuando se dejó un traque fue el cambio de cerradura gusanos ratas y eso en un año cerrado ha tenido que estar peor todavía esa comida se ha podrido por una mala fe porque eso es eso es maldad sí, sí, claro eso es maldad se dejó un trapa para cambiar la cerradura pero no se dejó un trapa para y dejaron toda esa comida que 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 ahí que es que lleno de la comida son neveras llenas de yogures de embutido congeladores de carne congeladores de pescado todo eso está ese material ya no sirve porque se pudre el motor se meten ratas en los motores en el engranaje habrá que tirar toda esa maquinaria y el olor fuerte de la rata sanidad no va a permitir que se meta más comida en esa comida de hecho tu colectivo tu asociación este año han recibido premios al mérito solidario ¿no? sí este año lo vamos lo vamos a recibir hacemos un pate ah pero junto con Caruna más Paloma lo había leído con hoy por ti Gran Canaria y Caruna muy bien por tu viaje a Ucrania ¿cómo? o por el trabajo que has estado de mi raíz por el trabajo que han estado por la asociación por la asociación y por el trabajo ten en cuenta que no son los tres viajes que hemos hecho a Ucrania sino ni el cuando el contenedor que mandamos cuando a La Palma y que fuimos para La Palma también fueron para La Palma sino todo el trabajo yo creo que ten en cuenta que hay 67 voluntarios en Caruna y la verdad creo que se está haciendo un trabajo bueno porque me están haciendo señas porque tengo gente en el control en la emisora y demás el tema ¿esto cómo les va a afectar por ejemplo a Caruna y a la asociación de Jenny también? vamos a tener que buscar más alimentos y eso justo es algo que quería comentar porque todos los años se hace una caminata que se cruza la isla de La Palma hasta el sur este año va a ser los días 29 30 de septiembre y 1 de octubre salen de La Palma cruzan por la cumbre y este año terminan en Arguiniguin delante del proyecto el día 1 de octubre entonces estamos buscando patrocinadores para los que van a caminar que de momento hay 12 personas apuntadas y a ver si alguna más quiere patrocinadores para cubrir los gastos y también apoyarnos porque toda la recaudación este año recae en nosotros que es la camiseta que yo llevo con nuestro nuevo logotipo que nos ha hecho The Long Walk que es la larga caminata o la gran caminata que ya esto es el año número 11 y otros años han terminado en Maspalomas o en Puerto Rico este año terminan en Arguiniguin en el proyecto y luego iremos todos a la playa de las Marañuelas a sacarnos la gran foto la enorme imagen de todas las personas que caminaron y simpatizantes el domingo día 1 de octubre pueden contactarnos en el facebook del proyecto vecinal de alimentos en el facebook de La Gran Caminata The Long Walk y bueno pues tenemos muchísimo apoyo y esto nos ayudará a pagar un par de meses más de alquiler estamos en una situación bastante crítica porque como saben ustedes el ayuntamiento nos echó del local municipal donde llevábamos 12, 14 años nos echaron y entonces tuvimos que coger un alquiler llevamos desde diciembre de 2020 en un alquiler y el alquiler es caro porque hay que pagarlo pero es que no es solo el alquiler es que hay luz tenemos 7 congeladores 4 neveras entonces todo eso son gastos que tenemos que cubrir y no tenemos ningún apoyo ninguno del ayuntamiento de Mogán ni derivaciones de las familias ni ayuda ni nada el ayuntamiento de Mogán nos echó a la calle y búsquense la vida ¿vale? y gracias a que a pesar del ayuntamiento de Mogán hemos seguido adelante como antes decía Paco el ayuntamiento nos podrá echar del local municipal mal hecho porque está perjudicando a las familias pero no vamos a tirar la toalla ni dejar de hacer lo que hacemos y hacemos lo que hacemos con varios colectivos de apoyo tú hablas de ayudas económicas que ustedes pueden estar recibiendo en tu caso Mogán absolutamente nada pero del Cabildo gobierno de Canarias estamos esperando ahora porque el Cabildo nos había prometido verbalmente una subvención de dos años para un año de alquiler un año de trabajadora social durante dos años el primer año lo pagaron tuvimos durante un año un poco de tranquilidad contratamos una trabajadora social pero el segundo año dicen ellos que fue un malentendido y estamos intentando ahora que nos vuelvan a dar esa ayuda para volver a contratar a la trabajadora social y ahora mismo estamos pagando el alquiler gracias a ayudas privadas privadas donaciones y préstamos nos han prestado dinero para poder pagar y el préstamo no es a largo plazo es cuando recibamos el dinero del Cabildo o del gobierno autónomo o de quien sea podremos devolver esos préstamos gracias a gente que nos ayuda tenemos la colaboración de por ejemplo para los sin techo una asociación benéfica que se llama Maibo que va cada 15 días y lleva alimentos calientes a la gente que está durmiendo en la calle les lleva comida les lleva ropa les lleva agua les ayuda con algunas cosas si hace falta un colchón nos lo piden y se lo damos y tenemos la ayuda de Oceans for Life y Julie Das como Monse comentaba antes para las cosas de Navidad los juguetes y eso tenemos los Warriors aquí en Arguineguín tenemos muchos comercios y muchas bares y tiendas y gente que nos ayuda pero no es suficiente acabamos de mandar la relación a la Unión Europea de 493 personas a las que estamos dando de comer 205 familias se dice pronto los estamos mandando al Ayuntamiento para que el Ayuntamiento o les ayude o los derive y de momento las esperas por las citas son de un mínimo de 4 semanas y luego por ejemplo un matrimonio jubilado mayor de 70 y pico de años les han dicho que ya les están ayudando con el alquiler no les van a ayudar con la comida y tienen que elegir alquiler o comida claro o techo con sus 74 y 78 años que tienen o comida pues ¿cómo les vamos a decir que no les vamos a ayudar con la comida? por favor y más casos que podría mentar pero no quiero ocupar todo el tiempo porque tenemos otro día nos llamas y otro día de verdad me comprometo a llamarlo y es más antes un poquito antes de las navidades que son esas épocas también muy entrañables es muy de familia y desgraciadamente de muchas necesidades Montse en tu caso ayuda de don alguna cabildo de Gran Canaria ayuntamiento gobierno de Canaria algún tipo nosotros también llevamos bueno en este caso yo ¿sí? yo soy la autónoma también yo estoy pagando el alquiler de un solar para poder tener los tapones porque además nos paralizaron la recogida de tapones de plástico ¿por qué? porque la empresa no tiene volumen para para realizar matrimonio o sea la empresa tiene el problema de que no está vendiendo el producto fina con el que está haciendo el tapón de plástico o sea llevamos unos meses sin poder mover nada ni una pinza hay que pagar el local el local no el solar que estoy pagando todos los meses religiosamente nosotros no tenemos ayuda tampoco de voluntarios ni nada nosotros no tenemos socios nuestros socios son que nos ayudan pues con los tapones y o sea con su ayuda entregándonos alguna donación de algún juguete algún tapón de plástico nosotros en especial nosotros no no tenemos y no recibe ayudas económicas de ninguna institución nada no hay escucha díselo al micrófono porque a lo mejor a verlos haylos pero claro nada en este caso la asociación de Montse Ramírez como me la todo suma Canarias como me cambió a Winner Solidario ahora tengo que acostumbrar si es cierto que nosotros el ayuntamiento de Mogón el año pasado precisamente porque tenemos el proyecto de reciclaje y demás aquí bajo Mogán y porque tenemos un par de familias de aquí abajo nos echaron una mano nos dieron una pequeña subvención las cosas como son y con eso pudimos pagar el alquiler del coche no me parece mal no me parece absolutamente mal pero hay que diferenciar entre colectivos pequeños como nosotros que funcionamos a base de voluntarios de personas que no cobran un duro y los colectivos grandes que son más como empresas con personas asalariadas llevando buscando subvenciones papeleo y tal Caruna Paco Molina bien usted recibe subvenciones si nosotros llevamos tres años recibiendo de presidencia exactamente del consejero de presidencia del Cabildo de Gran Canaria la verdad es que es una gran ayuda recibimos 15.000 euros para comprar productos y 10.000 de inversión del ayuntamiento de San Bartolomé para los que dicen que recibimos dinero sí señor recibimos 36.000 euros del año pasado pero ten en cuenta una cosa el año pasado empieza en enero y acaba en diciembre del 2022 el dinero lo recibimos en febrero del 2023 si recibimos en febrero del 2023 quien puso los 36.000 euros anteriores quien puso los 36.000 euros ¿por qué? porque la trampa está en que los ayuntamientos que no hacen los deberes es decir no hacen lo que el el dinero que hay que tener todos los años como es el presupuesto el presupuesto que no hacen presupuesto ¿qué hace? los tiene que prorratear desde que los prorratea se suspenden las subvenciones y entonces lo que va es la partida económica para cada concejalía cuando llega la partida económica a cada concejalía tiene que hacer una modificación del presupuesto entre una cosa y otra se ha pasado todo el año se ha pasado el año y tú te das el dinero el siguiente año pero la gente tiene que comer durante todo ese año esa parte es la que yo no acabo de entender tú puedes tener tu opinión tú puedes pensar que la gente tiene más necesidad o menos necesidad pero cuando hay gente y quiero hacer quiero decir una cosa porque últimamente hay ahora mismo un abismo entre lo que es la gente necesitada y la gente que todavía tiene su defensa llena y son los que miran por encima del hombro a los verdaderos necesitados no es que sean 100 personas pero sí creo que hay que nombrarla últimamente ya tengo muchísimas madres que llegan me miran y me dicen no le pido que usted me dé lo que tiene ahí dentro no le pido que usted me dé una compra sino le pido que lo que usted vaya a tirar hoy me lo dé porque mis hijos no tienen para comer esta noche eso es duro y que te miren desde la administración los que están en la administración desde las ventanas desde porque estamos allí cerca de ellos te miren y como tú has dicho antes es que nosotros las asociaciones benéficas somos las que parece que tenemos que desaparecer como si nosotros lo que estamos es ayudando nosotros estamos intentando que alguien se eche algo de comer a la boca y lo estamos poniendo ella dice su alquiler tú sabes que le voy a poner 36.000 euros y mirar y pedir y decir pero ¿en qué están pensando ustedes? hay un problema hay un problema y hay un problema en España ahora mismo hay un problema de no hemos aborregado los españoles ya no tenemos sangre en las venas como antes por menos de esto ya hubiéramos salido a la calle y no a protestar hay partidos por ahí por amnistía ahora vamos a salir por la comida no por la amnistía con una lata de gasolina y por un cabo un sacho y esto cambiaría mientras que estemos aborregados y mirando para los celajes y aquel me va a dar aquel me va a poner pues seguiremos como estamos Yacel en este caso y por Tigre en Canarias ¿recibes ayudas? no del ayuntamiento no y de ningún lado claro ejemplo está que tenemos ya hace dos años más de una tonelada de comida dentro del local que se han importado en abrirlos en decir oye te lo abro la coges se la da a quien tú quieras otra ONG que era lo que yo pensaba se da otra ONG o la reparte no hay capacidad para meter tanta nevera en mi casa como al principio cuando empecé no tengo la capacidad esa de meter toda esa cantidad entonces han pasado de todo y ahí está yo creo que ya al día de hoy ya no se salva nada ni de Cabildo de Gran Canaria gobierno autonómico nada no se han puesto contacto conmigo para el tema del local si se ha abierto cualquier cosa pero poco más nada nada y el ayuntamiento de Telde porque menos el ayuntamiento de Telde bueno el ayuntamiento de Telde y con la que tiene liada ahora por una parte contento yo creo que el 90% y hay mucha gente que señala hoy por ti Gran Canaria con lo que ha pasado en Telde ahora si hay mucha gente que nos señala a nosotros y mucha gente si te enseño el móvil una pasada no porque hace 5 meses se anunció lo que iba a pasar se anunció en un medio de comunicación yo lo anuncié me tomaron por loco mentiroso inclusive la palabra que se dice el tapar conoció como era revolucionario me dijeron tú eres un revolucionario y al final la verdad siempre sale este señor lo que yo dije era cierto y que hoy en día pues gracias a él teníamos el local hay que decirlo todo pero por culpa de él también el local está cerrado y con toda la comida que hay dentro contento por una parte porque ya no apartence al ayuntamiento de Telde y por otra parte porque también no soy yo sino los voluntarios que iban y la gente que donote esa comida que está ahí dentro podrida en un estado que increíble que hay que entrar ahí como está eso yo tuve la oportunidad de entrar no me dejaron sacar nada es cierto que pude entrar cuando se cambió la cerradura este señor estuvo presente no me dejó sacar nada inclusive se me prohibió grabar yo sí tuve la suerte de poder grabar rápido por eso las imágenes que salieron pero con pocas imágenes que salieron también se pudo luchar un poco contra contra la verdad que era cierto lo que estaba pasando y al final como digo yo el calma existe y lo está pagando por esa parte pues no contento porque lo hayan echado o lo que sea pero sí contento porque se ha hecho justicia y se ha visto que lo que yo dije cinco meses atrás era una verdad y ahora la gente lo está viendo bueno y recibíamos una noticia también estos días que creo que se va toda coalición canaria creo sí sí pero sí o sea ya es confirmado también hoy jueves hoy jueves hoy jueves estuvieron ellos pleno sí para que todo lo que es el nueva ahí va a haber una nueva corporación en Telde y con la nueva corporación van a intentar ahora negociar con Juan Antonio Peña para todos los que estaban se van fuera y quieren meter a un grupo nuevo para a ver si puede volver entrar al ayuntamiento bueno qué pena muchas de las cosas que me han contado ustedes a lo largo de toda esta tarde de verdad y sobre todo y no es pena sino también un momento dado indignación y rabia porque tiene yo me voy más con Paco a ver la gente bueno dinero hay dinero hay lo que no es voluntad y lo triste es que nos vean como competencia en vez de como un complemento les estamos sacando las castañas del fuego porque si no esa gente estaría agolpada en las puertas de los ayuntamientos y no de los ayuntamientos en todas partes y no crees Jenny que el problema es que nos ven como un peligro porque la gente ahora mismo hoy en día cuando tiene necesidad ¿a dónde van? ya no van al ayuntamiento ¿dónde van? porque yo lo veo día a día a caruna ya no sólo por la comida ya no sólo por la ropa ya no sólo por un cubierto ya no sólo por una silla de ruedas sino a pedir un papel mira me puede certificar esto me puede hacer ¿por qué? porque si tú llegas ahora mismo al ayuntamiento y el ayuntamiento tú perdón vamos a poner servicios sociales y servicios sociales depende de qué ayuntamiento te tarda dos meses tres en atenderte otra cosa es la documentación que te va a pedir ¿dónde va a comer toda esa persona? el trabajo que hemos hecho las asociaciones durante todo este tiempo hoy en día por eso nos ven como un peligro disculpa Paco pero me está diciendo ahorita se nos deja de ver por la cámara por el tema de la luz y nos hemos traído nosotros la luz ah que está fallando ah se ha caído vale vale bueno pues venga ya ya nos vamos a ir hasta la luz la echamos abajo fíjate antes de marcharme hoy por ti Gran Canaria Ayazael Quevedo ¿cómo te localizamos para ayudarte? simplemente ¿dónde podemos localizarte? redes sociales Facebook, Instagram ¿cómo? Hoy por ti Gran Canaria Hoy por ti Gran Canaria Paco Molina Caruna más Paloma nosotros estamos justo en frente del ayuntamiento en el aparcamiento que está en frente del ayuntamiento en el campo de la petanca junto a servicios sociales y también tenemos nuestro Facebook de asociación benéfica Caruna más Paloma Monse Ramírez Todo Suma Canaria Cuenta Pidiendo disculpas a nuestros seguidores porque estuvo un par de meses muy mal retomamos otra vez el Facebook de Todo Suma Gran Canaria y teléfono activo de nuevo igual en las redes sociales Instagram y Facebook Todo Suma Gran Canaria No, Todo Suma Canaria Canarias, perdón Todo Suma Canaria En este caso Jenny Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán Bien estamos en redes sociales en Facebook como Proyecto Vecinal de Alimentos de Mogán Navo y Elpen y estamos en la calle Pedro Perdomo número 11 en Arguineguín lo que antes era la ferretería Costa detrás a 20 metros de donde estábamos antes y bueno tenemos un horario de apertura por la mañana y por la tarde me pueden localizar por Facebook por email y bueno pues si no pueden venir en esos horarios pueden venir en cualquier otro horario contactando conmigo y ya nos ponemos de acuerdo yo sobre todo pues para toda esa gente que de alguna manera que tenga pueda y quiera colaborar con ustedes pues creo que son herramientas bastante de visibilidad que el que no los encuentra es porque no quiere ¿vale? a los cuatro de verdad en nombre mío en el nombre del equipo de Radio Faro sobre todo muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo porque nosotros desde esta casa si entendemos la necesidad que pueda estar pasando muchísima gente y ustedes al fin y al cabo son los primeros en que abren la puerta así que de verdad en nombre de todo el equipo de Radio Faro muchísimas gracias y no sejen por favor a pesar de los pesares el viento la contramarea que desgraciadamente en esta vida todo es lucha nada va suave pero no tendríamos que estar luchando contra nuestros ayuntamientos por Dios ya pero lo que nos tocó y de verdad Jenny de verdad muchísimas gracias por ese grandísimo trabajo Monse igual a ti guapa guapísima que no te conocía no te la ponía Paco Molina a ti que estás más cerquita de Radio Faro por el aspecto de que él vive en Más Palomas y Radio Faro pues la tenemos en el tablero lo tendremos en más de una ocasión en nuestra casa al igual que quedan totalmente todos invitados y ya sabes muchísimas gracias por haber venido desde TES de trasladarte y esperar que dentro ya se nos hable el local y empezar otra vez voy a estar más en contacto a lo mejor si no te puedes trasladar hasta la radio pero más de un toque de teléfono te daré ven a visitarnos a nuestro local a hacer un reportaje que son interesantes también me cogiste ya esta es la primera semana que comienza el batibujo y ya tengo ganas de irme otra vez de vacaciones así que poquito a poco antes de navidades los vuelvo a reunir ¿les parece? para esa campaña y un poquito más y yo creo que ya en estos meses veremos los alquileres las hipotecas y esos bancos de alimentos ¿de acuerdo? gracias 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 esto a los compañeros tengo tenía que haberles dicho muchísimas más cosas porque son muchas actividades lo que hay este fin de semana aquí en Mogán en Ingenio en Agüime en la subida el millo el millo la fiesta del millo en Agüime muchos municipios que también están despidiendo el verano las fiestas de mi pueblo mi sardina del sur la caridad del cobre este sábado romería y el sábado también por la noche en posizquierdo pues la despedida del verano la arrancailla le llaman la fiesta de la arrancailla vayan a donde vayan hagan lo que hagan no pierdan nuestra sintonía la de esta casa de Radio Faro a través de los digitales digital Faro Canarias y más palomas news pues continúen informados y el batiburrillo vuelve el lunes así que no me dejen un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.